En deportes como el baloncesto, atletismo, bola criolla, natación, tejo, minitejo, dominó y fútbol, entre otros, estuvieron participando cerca de un centenar de docentes de la provincia de Ocaña en las Olimpiadas Asinor, que finalizaron el pasado domingo en la capital de nuestro departamento. Giovanni Alfonso Torres, como docente y presidente de Azucate de San Jorge, realizó las imágenes de apoyo y también las entrevistas. El balance lo presenta el secretario de Deportes de Asinor, sesional Ocaña, Javier Pacheco. El balance que hacemos es un balance positivo, no se pudo lograr las cosas que traíamos pensado, pero reconozco el esfuerzo que hicieron los participantes de las diferentes disciplinas en lograr las metas que traíamos propuestos. Felicitar muy especialmente al grupo de baloncesto femenino, un equipo bien sólido, es un equipo que hoy por hoy nos dio emociones, llegando a la final, desafortunadamente no se pudo conseguir este triunfo para Ocaña. También felicitar al fútbol sala, que también llegó a la final. En baloncesto femenino, Ocaña fue su campeón. En natación, Borges Navarro fue segundo. En atletismo, Teresa de Jesús Jaime impuso nueva marca, en los 5.000 metros planos, parando el cronómetro, en 19 minutos 36 segundos. Fue una participación muy excelente, gracias a Dios se me dieron las cosas. Habíamos de 8 participantes, logré el primer puesto. Tengo ya un largo ratico de estarme preparando, día a día me he estado preparando, gracias a Dios. La atleta Teresa de Jesús Jaime seguirá preparándose para mantenerse como la mejor en las Olimpiadas Asinor en la disciplina de atletismo. Bueno, mi expectativa para el año entrante es volver a participar en los Juegos Nacionales del Magisterio y en otras competencias que, si el Señor me lo permita, pueda llegar a participar. Mi mensaje para la juventud es que practiquen un deporte, que esto es por salud, no es por el nivel competitivo, sino más que todo por salud y por estar bien. El baloncesto femenino Ocaña logró ubicarse en el segundo lugar en estas Olimpiadas Asinor. Desde que comenzó el campeonato veníamos con esas ganas de ganar, con esa sed de ganar, pero lastimosamente el deporte es así, unas veces se gana, otras se pierde y hoy nos tocó que perder. Fueron derrotadas por el equipo que representó a Cúcuta, un rival bastante difícil en estas justas deportivas. Sí, siempre en las finales vamos con ellas porque se han distinguido por ir a zonales, tienen un gran nivel, es de reconocerlo. Nosotros también trabajamos para eso, pero esta vez no se pudo, dimos todo de nosotras, todo lo que se pudo. Levantamos siempre los ánimos y quisimos adelantar con cestas, pero como siempre digo, el deporte es así, unas veces se gana, otras se pierde. A nivel regional hubo clasificatorios como en la disciplina de fútbol sala en la que Convención ganó la representación al ganarle al equipo de Ocaña y precisamente el municipio panelero ganó el título departamental al vencer a Cúcuta. Hay que resaltar que el próximo año las Olimpiadas se realizarán en nuestra ciudad, lo que implica el trabajo en una buena organización, ya que albergaremos aproximadamente 800 personas, lo que promoverá el deporte en sus diferentes disciplinas y favorecerá la economía del municipio.